Bueno, definitivamente, este camino es mucho más bonito que por la otra costa. Aquí va resiguiendo el mar de costes y el clima también, no sé si es más caliente por aquí que por el otro lado, pero el año pasado pasamos mucho frío, menos yo. Ahora sí, empezamos ruta hacia Baja California Sur. Nos separan más de 1.500 kilómetros, esta vez bajaremos por la costa este y visitaremos lugares increíbles que el año pasado se nos quedaron pendientes. Vamos a parar, que hay un pequeño mirador aquí. Y seguimos disfrutando de la belleza del mar de Cortés, también conocido como el acuario del mundo, por la espectacular diversidad marina que contrasta con sus paisajes desérticos y costas vírgenes. Bueno, pues nos hemos desviado ya hacia Bahía Los Ángeles, que el año pasado se nos quedó pendiente y ahora sí que si no íbamos esta vez, pues ya nos lo perderíamos. Y nos quedan 47 minutos, 59 kilómetros y nos queda también una horita de luz, así que como no, llegaremos. Vamos super justos de tiempo, como siempre, por los pelos. Y estamos de nuevo en el valle de los cirios, ¿os acordáis que esos cactus tan largos, raros, que son como cirios? Y los cirios, que son los palos más altos, no son cactus, sino que son árboles. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Pues tenemos los cirios y los cactus. Esto de noche es un marrón. Bueno, y entre las desgracias del día, bueno, tampoco es un drama, se nos ha vaciado, se nos ha caído, se nos ha destapado y se nos ha vaciado la botella de aceite. Mirad lo que queda, esto, con lo cara que es. Bueno, pues nada, ahora a limpiar todo esto. Bienvenidos al videoblog de Family Man Expedition. Y aquí nos levantamos, en Bahía de Los Ángeles, en la costa este de Baja California. Famosa por sus aguas cristalinas y paisaje espectacular. ¿Estamos, no se veamos? Bueno, y a David que le vamos a llamar, el cazador de pájaros. ¿Estamos? ¿No se veamos? ¿Cómo está? ¿No se veamos? ¡Vamos, no se veamos! ¡Un pez que saltaba y ha ido a buscarlo! Si no te calmas. Te has dejado la vuelta. Así es, ¿no? Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Me ha pegado. Farás mal. Bueno, que todavía no se dan ni los buenos días. Yo estaba trabajando con el tema de impuestos. David ha salido a pescar y ya habéis visto lo que ha pasado. Pero lo mejor es, mirad en qué sitio nos hemos levantado. ¿Sabéis que ayer llegamos de noche medio perdidos? Pues bueno, no estamos tan mal. Y aquí, si no nos falla la memoria, hay la inspección sanitaria que te hacían pagar algo para mojarte las ruedas. Toma, no sé ni cuánto es, no sé ni si es mucho, ni si es poco, ni si está bien, ni nada. Muy bien, gracias. ¿Puedes una? Aquí. Gracias. Gracias. Bueno, pues una cooperación. No sé, el año pasado nos vendieron una moto diferente. Pues estamos de nuevo en Guerrero Negro. Estos son las salinas. Y nada, hemos estado jugando ya en el parque con los niños. Y la verdad que no nos acordamos mucho dónde dormimos el año pasado. Así que bueno, pues vamos a buscar algún sitio para esta noche. Y mañana, no sé si os lo habíamos dicho o no, repetimos y vamos a ver las ballenas grises. Que el año pasado tuvimos bastante mal tiempo, hacía mucho viento, había mucha ola en el mar y mucho frío. Y nos quedamos a puntito de poder acariciar una. Bueno, pues ya tenemos sitio para dormir. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Se acepta. Súper tranquilo y súper bonito. Nos hemos cambiado porque habíamos parado en otro, pero ojalá que no es sitio. Ritual de poner Starling. Lo primero que hacemos. Porque mira, pagamos... ¿Cuánto pagamos, David? Por el... Que no sé qué haríamos sin el Starling. Se nos ha fundido ya... Hemos estado todo el camino sin cobertura. O sea, no lo hemos utilizado. Nos hemos conectado nada. Y no sé, como 20-30 euros, ¿no? No, 300 pesos, que son... 30 euros, 4 gigas. Vale, pues eso. Y así empezamos lo que será. Una de las experiencias más brutales de nuestras vidas. Estamos en la barquita que nos llevará... A ver... Balenas, ballenas. Esta es la lancha que nos llevará hasta la laguna Ojo del Liebre en Guerrero Negro. Para el avestamiento de la ballena gris. Bueno, pues estamos aquí en medio de la laguna de Guerrero Negro. El día espectacular, agua súper tranquila, ballenas por todas partes. David y yo hemos logrado tocar uno y ahora el objetivo es que, joder, vaya a tocar uno. Que allá la tenemos ya, Pau. Así que a ver si hay suerte. Lo he educado. Explica, ¿qué ha pasado ahora? ¿Has tocado una ballena? ¡Madre mía! ¿Que era suave o rugosa? ¿Eh? Que era suave. Mira. Es nuestra amiga, ¿eh? Bueno, pues misión cumplida. Koa ha tocado una ballena, ballena gris. Y además, ha salido mucho y la hemos podido tocar muy bien. Bueno, y aquí en Guerrero Negro hay muchas opciones de agencias que hacen tours. Pero nosotros hemos repetido por segundo año con Mario's Tour. Y la verdad que estamos súper contentos. Te hacen una explicación súper bien. Y ya veis que, bueno, mejor y imposible. ¡Hola, bonita! ¡Mira, bonita! ¡Mira, aquí está el ojo! ¡Hola, hasta aquí! ¡Mira, bonita! ¡Mira, bonita! ¡Mira, bonita! Bueno, pues ya habéis visto. Si os pasáis por Guerrero Negro, sí o sí, tenéis que hacer esta excursión. Experiencia única en la vida. Y ya os he dicho que no me pagan nada, pero es el segundo año que repetimos con Mario's Tour. Y la verdad es que estamos súper contentos. Y aquí el capitán, señor Daniel, que es el mejor skipper. Gracias, señor. ¿Tú has pasado bien? ¿Qué han visto balenas? ¿Granes o pequeñas? ¡No! Pero muy grandes, ¿eh? Bueno, pues hemos parado las salinas aquí de Guerrero Negro. Es la principal industria de la zona. Son unas salinas muy grandes que nos han dicho creo que exportan en el 95% de la sal. ¡Vaya montaña de sal! ¡No es nieve, eh! Y ya veis aquí las toneladas y toneladas de sal que hay en esta montaña. No se puede apreciar, pero es enorme. Podríamos bajar esquiando. Pues hoy ha sido un día completo, completo. Por la mañana hemos visto las ballenas grises y tocado, que ha estado súper bien. Y bueno, estamos llegando ahora, después de casi cuatro horas, conduciendo a la playa de Santispac, que es una de las más conocidas. La verdad que no creíamos que lo lograríamos porque eran casi cuatro horas. Hemos salido pasadas las dos de la tarde de Guerrero Negro. Pero mirad... Aquí... la tenemos. ¡Oh, Dios! No hace falta que diga nada de las palapas, eh. Nos quedamos donde haya sitio. Y este año también haremos una breve parada, en realidad, solo para dormir. Santispac, aquí. Solo para dormir, pero... vamos, estoy alucinando. Está claro que es temporada alta. Madre mía, si están hasta aquí es que no habrá sitio ahí. Bueno, nosotros somos pequeñitos. Bueno, pues mira, todo esto que el año pasado no vimos. Es que esto... Esto... Esto es una casa. Esto y esto y esto y esto. Y a los atardeceres, es que no tiene desperdicios, es que es un lujo. Y llegamos... ¡Hola! A la playa de Santispac. Bueno, pues... ¡Buenas noticias! Los vecinos del autobús tienen un niño de cuatro años. Ya ha visto a Kuaikaya, ya se ha preparado para salir a jugar. Buenos días. Pues aquí amanecemos con nuestros vecinos. Vamos a pasar unas horitas aquí mientras nosotros organizamos. Hacemos el cambio de armario, jarrupa de verano. Y nada, y luego seguimos conduciendo. Bueno, y estos dos que han hecho migas... Toca empezar a recoger. Y hoy tenemos como tres horas y media... Bueno, tres horas y media es la primera opción y si no, cuatro y media que nos tiramos a llegar tanto. Y así mañana ya solo nos quedarían dos horitas. Bueno, pues dejamos atrás Antistar y vamos al siguiente destino. Bueno, pues... Ya hemos parado de conducir después de casi cuatro horas, creo, que hemos hecho. Y estamos con nuestros nuevos amigos y mirad qué lugar hemos encontrado. Bueno, no es nada del otro mundo, pero yo creo que dormiremos tranquilos, mejor que dormir en medio de la ciudad y así mañana nos quedan solamente dos horas y media hasta la paz. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, pues hemos aprovechado... Estamos a full de agua y todo para hacer también un poco de colada aprovechando que con el sol se secara súper rápido y ahora en media horita ya seguimos el camino. Bueno, pues estamos a puntito, a puntito, a dos minutos de llegar a Tecolote, donde hacen una concentración de campers y, bueno, porgonetas, doctor homes, etcétera, una especie de meeting camper, supongo, pero a lo bestia, ¡guau! aquí en Baja California se llama Escapar la Baja y nunca creo que hemos estado con tantos vehículos acampados en un sitio. De hecho, es lo que siempre huimos de eso, pero esta vez hemos decidido participar en el evento. Esta es la playa que el año pasado estuvimos aquí prácticamente solos. ¡Uh! No sé si entro primero a ver cómo está y después a buscar un sitio porque sí. Espérate a que llegue y entramos a ver, a buscar algo. A ver qué hay. Bueno, pues nos ha visto y ya nos ha venido a saludar María, de Fútbol Rota, que nos conocimos el año pasado en Canadá. Hemos visto también el camión de Los Mundo que también estuvimos con ellos y estamos barajando un poquito posibilidades a ver porque nos gustaría estar más cerca del agua pero también en contrapartida ellos van en el bus la familia que conocimos ahora hace un par de días entonces es complicado ¿no? Es como encontrar sitio que podamos llegar porque nosotros nos plantábamos ahí que está esa arena pura pero claro ellos no pueden entrar. Entonces pues bueno vamos a ver qué hacemos. Aquí hay sitio pero aquí ellos no pueden entrar. Bueno pues ahora sí llegamos 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 y al final hemos puesto campamento aquí al ladito de la playa. Primero nos habíamos puesto detrás de donde había los amigos que saludamos pero estábamos como muy lejos de la playa y un poco como apartados y nada hemos decidido cambiarnos aquí el bus sin problema nosotros aquí y todavía falta otro vehículo otro bus que llega esta noche en principio súper cerquita de la playa y ahora sí tranquilidad y a relajarse un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!